vamos a hacer la instalación del sistema de ventas si ustedes han comprado lo que es el sistema van a recibir lo que es un archivo zip lo vamos a descomprimir y dentro de él pues está lo que es el sistema en la carpeta llamada svi y tenemos la base de datos en la carpeta llamada db o db que sería esta que tenemos acá entonces acá tenemos lo que es una pequeña guía de cómo sea la instalación pero en este vídeo pues la vamos a mostrar cómo se hace entonces la carpeta svi la cortan o la copian como quieran yo la voy a cortar y la movemos a la carpeta htdocs de nuestro servidor en este caso porque estamos utilizando lo que es san entonces si quieren pues le cambian lo que es el nombre o lo dejan así como está yo lo voy a dejar el mismo nombre que tiene svi y el primer paso que vamos a realizar es irnos al servidor a php myadmin para crear lo que es una base de datos para el sistema entonces vamos a irnos a una nueva base de datos vamos a colocarle un nombre por ejemplo a esta base de datos le vamos a colocar en ventas en el cotejamiento pues buscamos lo que es utf 8 guión bajo spanish 2 guión bajo c y seleccionamos y damos en crear se va a crear lo que es la la base de datos y vamos a importar lo que son las tablas entonces damos clic acá en la opción que dice importar vamos a esperar que se abre esta ventana o esta página desmarcamos lo que es esta casilla que dice habilite la revisión de claves foráneas y seleccionamos lo que es el archivo que contiene la base de datos en este caso pues lo tenemos la carpeta descargas y en la carpeta que se descomprimió del archivo zip entonces vamos a entrar aquí donde dice debe y seleccionamos el archivo llamado svi.sql damos en abrir y por último damos acá en la parte de abajo en continuar para que se creen lo que son todas las tablas que utiliza lo que es el sistema vamos a esperar un momento en lo que puedes crear todas las tablas ya que son bastantes bien entonces aquí ya terminó lo que es el servidor php myadmin de ejecutar todas las consultas y crear todas las tablas del sistema como ven pues son 16 tablas en total y ya tenemos lo que es la base de datos ya instalada en lo que es el servidor entonces vamos a proceder al siguiente paso vamos a abrir lo que es el el sistema en el navegador entonces tenemos el sistema en la carpeta llamada svi del servidor sam entonces vamos a escribir localhost pleca svi vamos a dar un enter y aquí tenemos lo que es el el sistema entonces vamos a configurarlo vamos a abrir lo que es el sistema en la carpeta svi buscamos lo que la carpeta llamada config que contiene todas las configuraciones de lo que es el las conexiones a la base de datos y entre otras primero vamos a abrir lo que es esta este archivo que se llama server.php lo abrimos con un editor de código cualquiera en este caso yo utilice lo que es visual studio code y primero vamos a colocar lo que es el servidor como en este caso estamos trabajando con un servidor local pues es localhost como lo tenemos acá si ustedes tuvieran un hosting entonces van colocando los datos de su hosting acá en debí o debe va lo que es el nombre de la base de datos entonces vamos a colocar el nombre de la base de datos que creamos acá en este caso pues se llama ventas como tenemos aquí entonces vamos a editarlo acá en el editor vamos a colocarle ventas el nombre de la base de datos el usuario para ingresar al php admin pues es root en sam entonces no lo modificamos y por último modificamos lo que es la contraseña que también pues en sound es vacía entonces solamente dejamos las comidas acá si ustedes pues como les repito están instalando lo que es el sistema en un hosting entonces van colocando cada uno de los datos correspondientes al hosting entonces para la instalación local pues estos son los los parámetros vamos a guardar el archivo y ahora vamos a configurar el otro que se llama app.php vamos a abrirlo con el editor de código que primero vamos a colocar lo que es la ruta o el dominio del servidor entonces como este caso es local entonces va a ser http dos puntos pleca pleca localhost pleca y el nombre de la carpeta en este caso no la hemos modificado siempre se mantiene con el nombre svi pero si ustedes le modificaron el nombre a la carpeta del sistema entonces lo que tienen que hacer es modificarlo acá pero en este caso yo no lo hice y por lo tanto lo voy a dejar de esta forma si fuera un dominio entonces aquí colocan por ejemplo www.mediummenio.com pleca y el nombre de la carpeta pero en este caso como el local pues lo dejamos a caer y lo que es el nombre de la empresa o de la compañía yo lo voy a dejar de esta forma sistema de ventas porque ustedes lo modifica si quieren vamos a configurar lo que es el el símbolo de la moneda acá pues yo utiliza acá en el salvador pues utilizamos lo que es el símbolo de dólar o el dólar como moneda pues dejamos lo que es el símbolo de dólar colocamos el nombre abreviado de la moneda en este caso como es el dólar colocamos usd luego colocamos lo que es el los decimales lo dejamos en dos también dejamos lo que es el separador de millar que sería una coma acá y el separador decimal pues es un punto el que nosotros utilizamos acá acá lo modifican estos parámetros dependiendo de la moneda que lo van a configurar acá tenemos lo que son los tipos de documentos que se utilizan en los módulos de usuario proveedor y la empresa aquí pues si ustedes quieren agregar otro más por ejemplo acá después del último colocan lo que es una coma y abren comidas dobles y colocan otro valor si quieren entonces yo no lo voy a modificar lo voy a dejar de esta forma y acá pediría lo que son los tipos de unidades de productos si son unidades son libres son kilogramos etcétera al igual que el anterior pues si quieren después de la última opción colocan una coma abren comidas dobles y agregan otro valor si les hace falta aquí y aquí también lo que es la garantía que tenemos días semanas meses meses año o años en esta parte es un es un icono que aparece en él los campos que son obligatorios ustedes quieren lo cambian y si no pues lo dejan de esa forma si vemos el sistema que tengo montado en un servidor en un hosting gratuito pues voy a abrir cualquier formulario para que vean lo que es el icono que aparece en los campos que son obligatorios que tienen lo que es este cuadrito con esta bandera si quieren pues lo cambian acá se utiliza lo que es font awesome o como quieran llamarle que es una librería de iconos si vemos vamos a buscarlo por ejemplo aquí se escribe font awesome como lo vemos acá entonces buscamos en google y lo tenemos aquí creo que se pronuncia font awesome o algo así entonces lo lo abrimos y vamos a la parte de iconos que tiene aquí vamos a esperar que cargue lo que es la la página que está un poco lento en internet y acá lo tenemos marcamos la casilla que dice free es decir los iconos gratis y aquí pues buscan el icono que más quieran ustedes para colocarlo en esa parte que que les dije ahí de lo que es el los campos que son obligatorios por ejemplo aquí pueden buscar una estrella o pueden colocar cualquiera de estos para los campos que son obligatorios vamos a buscar una estrella que sería start aquí podemos ver una estrella vamos a darle un clic para abrir lo que es en el icono está cargando aquí lo tenemos entonces sólo le dan clic acá y ya tienen copiado lo que es el icono y lo pegamos aquí y lista entonces de esta forma van a cambiar lo que es el el icono de los campos que son obligatorios luego tenemos lo que es toda la configuración de de los códigos de barra de los productos el primero es el formato por defecto están code 128 que aquí puede aceptar lo que son números y letras también tenemos otro tipo acá lo tenemos como el code 39 el IAN el IAN-13 el IAN-8 el IAN-5 IAN-2 el UPC o cualquier otro tipo de de código de barras que vamos a utilizar también tenemos lo que es el la alineación del texto del código con respecto al código de barra vamos a abrir el servidor el sistema que teníamos en el servidor voy a darle atrás y acá lo tenemos entonces vamos a irnos a la página a la parte de productos el producto usa en almacén para editarlo ver las opciones vamos a ver la información para ver cómo genera lo que son los códigos de barra y aquí lo tenemos entonces la la alineación pues por defecto está en el centro si ven pues el el código está alineado al centro con respecto al código de barra si lo quieren para la izquierda o a la derecha que utilizan lo que son los parámetros left o right y también lo que la posición si quieren en esta parte de aquí ven pues que dice bottom es decir abajo por eso en este sistema pues aparece abajo lo que es el código si quieren poner arriba pues colocan en lo que es el parámetro stop en esta parte de aquí y así pues modifican lo que es el el código de barras que genera lo que es el el sistema entonces aquí colocan qué tipo de código de barra van a utilizar que son todos los parámetros que tenemos acá arriba luego la posición si quieren el centro left o right que sería izquierda o derecha y por último si quieren pues abajo está por defecto o arriba el otro parámetro para configurar es lo que es el tamaño en papel de la impresora térmica en la medida de 100 milímetros por defecto está en 80 milímetros pero también pueden utilizar lo que es el valor de 57 milímetros en ancho de lo que es el papel para la impresora térmica entonces lo dejamos así por defecto en este caso yo lo dejaré en 80 milímetros y por último iría lo que es la la zona horaria para que utilice lo que es la hora del país donde se encuentra entonces la zona de la zona horaria perdón lo pueden encontrar en esta url que he dejado comentada aquí abajo que sería lo que es esta que aparece aquí entonces aquí busca lo que es el continente donde viven por ejemplo yo estoy aquí en américa el salvador entonces primero seleccionó lo que es américa y aquí me van a aparecer lo que son todas las zonas horarias que corresponden a américa por ejemplo esta es la que utilizo que es américa el salvador pero también tenemos otra por ejemplo esta américa costa rica vamos a buscar otro otro país o otra ubicación de de américa conocida por ejemplo tenemos panamá también tenemos en estados unidos que sería américa new york tenemos méxico que sería américa monterrey y así pues van buscando la zona horaria que corresponda a su país o la que tiene más cerca y la cambiamos en esta parte de acá y esas serían todas las configuraciones de lo que es él el sistema y si lo utilizamos pues vamos a a recargar y vamos a comprar porque está funcionando bien el usuario por defecto sería administrador con a mayúscula tanto en el usuario como en la contraseña colocamos administrador y administrador entonces este es el sistema que yo tengo local como ven pues por defecto solamente tiene registrado que es la la caja principal y lo que es el usuario por defecto si quieren modificar los datos del usuario y se van a configuraciones y en actualizar cuenta aquí van a actualizar lo que son los datos de del usuario como lo es el el nombre de usuario la contraseña y también si van a utilizar lo que es usar el lector de código de barras o si no van a utilizar lector para marcan esta opción y agregan lo que es el nombre de usuario actual y la contraseña para poder actualizar los datos si ven pues el icono que se maneja aquí de los campos obligatorios pues es una estrella que fue la que nosotros modificamos en la parte de él de esta de acá de lo que es el marcador de los campos obligatorios si ven el otro sistema pues tenía el que es por defecto vamos a abrir cualquier otro formulario que permita registrar datos para ver pues que el icono es diferente y de esta forma pues se hace lo que es la la instalación de lo que es el sistema de ventas en el próximo video pues vamos a ver como utilizarlo o cuales son todas las funciones que tiene en el próximo video pues vamos a ver como utilizarlo en el próximo video pues vamos a ver como utilizarlo en el próximo video ¡Gracias! ¡Gracias!